La frecuencia del amor Yo siento en mi cuerpo La veo en tus ojos Swadik La frecuencia del amor Swadiko a wazai zaikon gotuso Hauzagi aperto la mogatoso Rengendoro un jiu da dos cor gomo son Ormulia mogasoso da ta sonca son Mor ne vedo sta rokarpojto stunco Tu če vi nevo sem srto kato Tos mozo sus kar može si vi da co divo Ormulia mogasoso da sa soltaso Sosaran fuzza imata Ormulia mogasoso da sa soltaso 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 Gracias por ver el video